Uno de los principales problemas que tienen muchos de los municipios de fuera de la zona metropolitana de Guadalajara es la falta de unidades deportivas para sus habitantes y en el caso de Tepatitlán de Morelos, el alcalde Miguel Ángel Esquivias aseguró una exclusiva para Canal 44, que el objetivo sí es contar con más complejos deportivos, pero también remodelar los que ya se tienen. Si tenemos una deficiencia, por ejemplo, en varias delegaciones, que solamente tenemos una unidad deportiva por delegación, por ejemplo, Capilla de Guadalupe tenemos una sola unidad deportiva y hablamos de una delegación que tiene casi 17 mil habitantes con una sola unidad deportiva, pues obviamente los números no te dan. Entonces, tomando en cuenta todos esos detalles, igual aquí en la cabecera municipal empezamos a revisar ya desde hace tiempo y empezamos con la planeación, traemos en nuestros proyectos obviamente ampliar los espacios públicos, ampliar el tema de unidades deportivas, pero sin desatender, lo primero que es darle mantenimiento a las que ya tenemos, porque de nada nos sirve tener o querer gestionar más unidades deportivas, si las que tenemos las tenemos en malas condiciones o no las tenemos habilitadas. Una de las iniciativas que tiene el municipio en materia deportiva para los próximos años es abrir más programas y más disciplinas para los tepatitlenses, como es el caso del boxeo. Por ahí tenemos una persona que se va a encargar en la dirección de Fomento Deportivo, que se llama Ramón Tejeda, que ya está al frente recibiendo al día de hoy. Él es atleta, le gusta el atletismo correr, pero también va a participar en otros deportes y tiene la encomienda que le hicimos de revisar obviamente todos los deportes que nos gustan a los tepatitlenses, porque no todo es fútbol o no todo es atletismo, vienen muchos deportes que le gustan a los tepatitlenses, hay béisbol, básquetbol, voleibol y más deportes también en muchas delegaciones se está activando mucho el tema del boxeo, entonces pues trae la encomienda de abrir ahora sí que la gama y la cartera de todos los deportes, no solamente de los más vistos. Esquivias añadió que hasta ahora hay buena comunicación por parte del CODE Jalisco y del gobierno del estado para apoyarlos con temas de infraestructura y programas. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Deportiva Jesús Sánchez.